Hola, que tal amigos y amigas, estamos aquí en el canal de Now64 en Youtube, soy el maestro Fide José Riverol Bueno, vamos a hacer el problema de chess.com el día de hoy Y vemos que, bueno, tenemos torre y dos caballos a cambio de una dama negra Pero el caballo negro, los caballos, perdón, blancos, están siendo amenazados por la dama negra Y también la dama está haciendo un ataque sobre la torre de dos Hay mucho por qué salvar aquí o crear alguna amenaza Bueno, tratar de amenazar algún mate con torre C8, llevando la torre a C2 y después C8 Algo así me parece que no está funcionando porque nos comen el caballo de H6 con un hacke, ¿verdad? Con la dama Hay un hacke en H7 que obliga a ir al rey a E8 Y ahí, bueno, se está poniendo para un descubierto que veo que no está funcionando porque nos amenazan la torre Y a su vez nos amenazan dama por H6 que sería hacke Ahí es interesante evitar cualquier hacke de dama Ya que después de caballo H7, rey a E8 podría funcionar un torre C2 Si no fuera que nos juegan dama H6 Si no jugaran dama por H6 con hacke, las blancas estarían dando mate o ganando mucho material Quiere decir que hay que bloquear ese posible hacke en H6 de dama Y se me ocurre que si el caballo está en H7, llevarlo a F6 para que capture de peón porque si no está perdiendo a la dama Y en ese caso sí, ¿no? Torre C8 amenaza a mate y obliga a ir al rey F8 Y ya ahí con el caballo en H6, la torre en C8, el rey en G7 Y un torre G8 que no puede capturar el caballo Ya que habría un hacke en la columna H Quiere decir que única sería rey H7 Y ahí hay que evitar el hacke en E2 Y ahí un doble en F6 Habría que mover el caballo a G4 No se puede dama por G4 porque está la torre No sé si se captura la torre y un caballo F6 hacke Espero que me hayan seguido, después igual les voy a poner el tablero de análisis Quiere decir que hay un chiste ahí de que el rey puede quedar ahogado Con dama F7, rey por F7 Y sería ahogado, quiere decir que el rey tendría que ir a D6 Ahí la dama no puede comer el G8 porque hay un doblete en F6 No puede jugar rey por G8 porque hay un doblete en H6 Y la dama tiene que evitar la amenaza de Caballo F6 Como levita Si la dama se tiene que mover Ya que el rey no se puede mover Se tenía que moverse la dama para defender la casilla F6 No veo casillas O sea que esa sería la solución La dama tendría que salir Ya no habría ahogado Bueno, creo que esa es la respuesta Vamos a ver si estoy en lo cierto Ahora le voy a mostrar Bueno, si caballo F7, única rey D8 Lo que decía Bloqueo Para no perder la dama, ¿verdad? Hay que capturar el caballo Ahora si se amenaza aquí Se amenaza ahí, mate No serviría en B2 porque hay un dama H2 En algún momento No veo que esté funcionando Un rey F8 Hasta ahí sí, todo correcto Torre jaque Rey G7 Torre G8 Y esta es la posición donde vi caballo G4 Y está el chiste este del ahogado, ¿no? Que si come, ven que el rey queda sin protección Sí, queda ahogado Y ahí sí La dama no puede defender la casilla F6 Y ahora ahí mate, ¿no? Con torre G6 Bueno, voy a poner pausa Y le voy a poner el tablero de análisis Para que lo vean mejor Bueno, acá estamos en el tablero de análisis Le había mostrado que caballo H7 Única, moverse el rey a E8 Dar el jaque Este es importante para evitar El jaque especialmente el de H6, ¿verdad? Que estropearía la acción del mate Que vamos a ver ahora Hay que comer para no perder la dama Y ahora torre C2, ¿no? Que se amenaza mate ahí En C8 Nos sirve rey D8 por caballo F7 ¿Correcto? Este Y bueno Tipo juegas dama D1 Pegamos el jaque Y después nos comemos la dama Y quedamos como ventaja materia Entonces quiere decir que única Para sobrevivir un poquito más Al rey F8 Ahora jaque Todo esto obligado Torre aquí En G8 Si come en H6 Hay un torre H8 Que es una enfilada Le comemos la dama Y después se gana al final Porque tenemos este peón libre, ¿no? Quiero decir que única rey H7 Esta juguita que costó un poquito verla Pero me parece media única Y lo es Que es caballo G4, ¿no? No creo que haya otra jugada que gana Se amenaza caballo F6 Con jaque al rey Y ataque a la dama, ¿verdad? Este Y en todo caso se amenaza caballo F6 Por ejemplo Este No sé Una jugada tipo Dama H1 Por ejemplo Existe caballo F6 Y torre G6 Mate, ¿no? Entonces Vamos a volver una jugadita para atrás Las negras contaban con este jaque en F7 Que si captura rey por dama Ven que el rey queda ahogado Porque no puede ir a la casilla H6 Porque Ahí está el caballo blanco Entonces Rey D6 Esta posición es increíble Porque el negro está En subban Porque Si Si captura rey por Rey por torre Este Seguiría el doblete Y ya con ventaja decisiva Porque Después que capturan a damas Tenemos este peón libre, ¿verdad? Tampoco puede capturar la torre con la dama Por el mismo tema, ¿no? O sea, caballo F6 Y se gana Se recupera la dama Y ya con ventaja de peones Que va a ir a coronar ¿Qué otra jugada hacer de negras acá? Habíamos visto que Se jugó rey Dama por A2 Pero no hay jugadas en realidad Porque Ya Este Una jugada tipo dama A7 Por ejemplo Sucede lo mismo que en la partida Que es Este El tema es que acá Antes que me olvide El negro tiene problemas Para defender la casilla F6, ¿no? Porque se amenaza caballo F6 Seguido de torre G6 Mate Entonces, claro Dama por A2 Por ejemplo Ya ahí ya está perdido el negro, ¿no? Dama F6 Y Torre G6 Mate Bueno Bastante complejo el finalito de hoy O mejor dicho El problema de hoy Espero que les haya gustado Y bueno Aquellos que quieran Pueden compartir el video Con sus amigos En las redes sociales Darle un like Y por supuesto Suscribirse al canal Que siempre es bienvenido Le mando un abrazo a todos Y nos estamos viendo En el próximo problema Que pasen bien, ¿eh? Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!